Música Muy buenas gente, soy Mine Y bueno, os traigo un mapita de amnesia Llamado Limbo Limbo, os dejo el link en la descripción Y bueno, si tenéis algún mapita por ahí ya sabéis Rularmelo un poquito Y bueno, para la gente que no sepa que es el Limbo Es un estado, según la religión Que un niño que no se ha bautizado Y que no tenga pecados Pues un estado que se queda ahí el tipo Hasta que llega al cielo, ¿no? Vamos a usar la puta llave que acabo de coger No, aquí no Pues será en esta, ¿no? No hay otra Oh yeah, motherfucker Farrolito y una nota Una nota que no pone nada Muy bien Un aceite para mi body Para untármelo por el cuerpo Uy, uy, Saúl ¿Quién anda ahí? Que voy con mi barril, ¿eh? Vale, aquí hay alguien porque se Se escuchan movidas muy raras Oh, fuck Joder, joder No, 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 no Pero viene a por mí, o sea Dígalo, ¿eh? Es un asesino o jardinero Está ahí podando el árbol Corre, corre Un camino Vamos a seguir el camino Oh, oh, fuck Pero, pero, corre, tío Pero vamos a ver Corre, corre, corre Que tú puedes No, no, ya no puedes No puedes No puedes Porque te has metido Dos puñaladas En toda la esparda Y en toda la esparda Que te ha matado, ¿eh? Me cago en su puta madre Tienes que continuar Pues claro que voy a continuar No, hombre, espérate Me voy a quedar yo tranquilo Como lo pille Le tiro, vaya, una piedra Aquí tiene que haber Bastantes piedras, ¿no? En mitad del bosque Tiene que haber una piedra Por huevos, mira Cojo Esto es lo típico, ¿no? Quita la pequeñita Y se cae todo Molaría, ¿eh? Anda que no molaría Quita una piedrecita Como este Que cayera todo aquí Y a tomar todo por culo El limbo Y su puta madre A ver, vamos a ver Había un camino, ¿no? Que no había encontrado A ver si no me sale otra vez El tipo este De los cojones De cojones está el camino, tío Este, este es el camino Parece que va para allá Oh, fuck Hay un tipo muerto aquí Ey, tipo Este tipo viene de De borrachera Y ha vomitado Y se ha tragado su propio vomito Aunque se ha quedado desnudo Eso ya es para 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 hacerle una observación Más clara Pero paso Ey, ey Se escuchan movidas Hay una casa aquí En medio de Del bosque A los Hasseligretes, ¿no? Ahí será la brujita Tocándose un poquito Se escucha como que piso agua Pero no estoy en el agua Vale, una poción Y son un trío de ratas muertas No, 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 no Que no aparezca Que no aparezca, ¿eh? Que me voy Oh, no, no, no Hijo de fruta Hijo de puta Pero que puñalama ha dado, ¿eh? Me cago en tu vida, joder Que cabro Vale, el camino no había nada Para el camino Voy a tirar por otro lado Voy a... A ver si tuve una piedra rueda, tío Sí, sí, sí Era para tirar una piedra Que rodara Y ir detrás A ver Bueno, por aquí es por donde me salió el tip Oh, y un barril Mira Lo que me hacía falta Rueda Voy a seguir el barril Me gusta, me gusta Si me gusta, que pasa A ver por aquí Vale Ya la va a liar, barril Ya la va a liar, barril Para tener un patrón O algo que seguir, ¿no? Parece que el loco de la colina no está allá Vale, aquí ya no baja esto más, ¿o qué? Me piro Otro barril Este es el mapa de los barriles, joder Oh, unas escaleras Que van hacia el cielo, ¿no? Parece ser Hay un tipo medio muerto ahí Desnudo No sé qué Si es una señal de que Si subes te desnudan y te violan Y te matan No sé Pero vamos a subir A ver si está el cielo ahí arriba No me subas, ¿eh? No subas las escaleras Oh, fuck ¿Esto qué es? Joder Hay como un hombre Águila No sé lo que es eso Y esto no sé si es un suelo invisible ¿Qué cojones es esto, tío? A ver Vamos a probar Espero no matarme Si No, no, no Solo, solo No, no, no No, no, no No, no, no Cojones, ¿qué golpe me ha dado más tonto, eh? Vale, tengo que poner algo arriba Ah, claro Son estos paneles, tío Lo que hay que poner arriba, tío Soy un poquito imbécil Un poquito gilipollas Mejor que imbécil, ¿no? Tiene lógica, ¿no? Habrá que ponerlo arriba para Bueno, lógica ninguna Podría haber ya la escalera Pero bueno A ver si lo puedo coger Ey, ey Que te me vas Que te me vas Vale, supongo que irá Ahí, ¿no? Qué mapa más raro, ¿eh? Hay que ver el mapa que he encontrado yo Ey Se ha volado una cosa Pero eso, ¿qué es lo que tenía dentro? Vale, había otro más, ¿no? Pues vamos a usarlo también Vamos a ir a lo seguro Porque si no No me siento seguro A ver Aquí había otro Que era este No, vamos para arriba Pues vamos para el limbo Bueno, para el limbo No, vamos para el cielo, ¿no? Supuestamente Somos un niño Que coge tablones de madera Con una mano, ¿eh? Cuidado que estoy petado Que Chum Norrie al lado mío Es un maricón Uy, uy, uy Sí, 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 sí Sí, nena, sí No, no Otra vez no Ey, ey, ey Unas llaves Nada, no pone nada Tipo ahí Medio ahorcado Voy a echar una mano Mejor quiere simplemente ayuda, ¿no? No sé Venga Voy a columpiarlo Al muerto Columpiate muerto Te resto un duelo Con el tablón Oh, mira que bonito Como lo cojo Ven a mí, ven a mí Ven a mí Ven a mí No, me voy que me voy a caer al final Y me voy a matar Ay, no, 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 no Ahí No, no What? Oh, qué salto Extremo, chaval He cogido una llave A todo esto He cogido una llave Y no sé para qué es la puta llave Pero bueno Una llave Una puerta Ah, vale, vale, vale La puerta de... Míralo Hostia, se ha quedado flotando No quiero mi... Ay, qué bonito, eh Esto es lo que se había caído antes Es un... No, un... De una radial, no O una estrella ninja Fla Que vuela Que vuela, que vuela Está poseída Que vuela Otro tipo que ha vomitado Y se ha ahogado ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto no lo he visto yo antes Fuck, fuck No, 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 no ¿Quién hay por ahí? Creo que es la puerta Al principio no había dos Y solo entré por una Ahora, a saber dónde cojones Está la puerta, Dios Bueno, por aquí no tiene pinta Que sea O sí Puertecita, ven a mí Puertecita, ven a mí ¿Dónde está la puerta? Ay, esta es Esta era, ¿no? Sí, 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 sí Sí, nena, sí Ya me lo tomo Ya me lo tomo Me lo tomo todo No quiero todo, papi Ábrete Yeah Me lo pasé Está cagando Ey, todavía no ha terminado La tortura esta Hay dos puertas ¿Aquí hay algo? Un ladrillo Mi amigo el ladrillo A ver si hay algo por aquí Hay piedras Hay piedras y ladrillos Y no sé qué polladas hay más No hay nada aquí Este es un baú No, este es un No sé, no se puede abrir Aquí tampoco se... Ah, sí, esto se puede abrir Pero no hay nada Pues para qué te abres Mi amigo el cubo Ahora, hay dos puertas Hay dos puertas, tío Puede que una simule el cielo Y otra el infierno Pone puerta 1 y puerta 2 Pues voy a ir a la 2 A la 2 No sé si se verá que hay ahí Oh, ya, nene Eso está muy oscuro Cofa, 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 cofa Cofa, cofa ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Se acabó? ¡He llegado al cielo eterno! ¿Podré pajear eternamente entre nubes? No puedo hacer nada No puedo hacer nada, tío ¿Pero qué cojo? Que no puedo hacer nada Es que no puedo ni cargando ni nada Fin Fin de mi vida en el limbo De mi trance en el limbo Espero que os haya gustado Un mapa bastante raruno Pero raruno como ninguno, ¿eh? Y bueno, pues tenéis el link abajo Ya sabéis, sugerirme y tal Nos vemos en otro vídeo, gente ¡Adiós! No, 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 no Gracias.